Nos encontramos con una persona que se llama Horacio Sosa Horacio Sosa fue la persona que grabó por primera vez uno de los himnos de Córdoba Estamos hablando de la canción Córdoba Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, para mí un gusto Aparte es un gusto sorpresivo Porque no pensaba estar conversando en un medio, haciendo una nota Pero bueno Bueno, bienvenido, eh Bueno, gracias Nos gusta muchísimo que nos estés visitando Aparte, una persona que tiene a La Falda en un lugarcito, no sé si muy especial de tu corazón Pero en un lugarcito que nunca vas a olvidar Le vamos a contar a la gente que él integraba el grupo Postdata Revelación allá por el 1983 en el Festival de Rock de La Falda Exactamente, 83 y 84 Porque fuimos Revelación en el 83 y al año siguiente Mario Luna Que era el organizador mítico ya en estos días Pero bueno, en aquel momento nos volvió a convocar en el 84 Y también fuimos nominados como Revelación en el año siguiente ¿Qué significó para ustedes? Recién arrancaban una carrera musicalmente hablando y salió revelación de un festival tan importante como el Festival de La Falda Bueno, ¿dónde ha salido Alejandro Lerner? ¿Dónde ha estado Fisto Páez? ¿Dónde han estado los grandes del blog nacional? Sí, nosotros nos vimos Estábamos ahí atrás del escenario con toda esa gente Bueno, sí, La Falda para nosotros fue el trampolín La verdad es esa Te lo decía antes y te lo digo ahora Y además allá en Córdoba siempre decíamos que ese festival fue más allá de toda la polémica que generaba en La Falda Que nosotros también sabíamos, éramos conscientes de las contradicciones que generaba acá en la ciudad Pero para los músicos de Córdoba fue muy importante y en particular para nosotros Y siempre decíamos que La Falda era la vidriera Era una vidriera nacional Donde de pronto grupos del interior podían hacer conocer lo que hacían Y tener alguna posibilidad de acceso a los contratos de las grandes compañías Y así fue que pudimos hacer el primer disco de postdata que fue Córdoba Vá Esa década del 80 fue muy importante Porque también en la década del 80 la señora Mercedes Sosa graba un tema tuyo El año, justamente el año 85 que fue el año que salió el disco Porque nosotros grabamos Córdoba Vá Lo grabamos durante el 84 Pero recién salió a la calle en enero del 85 Y ese año 85, a fin de año Mercedes grabó Vengo a ofrecer mi corazón Así se llama el disco que es homónimo de la canción de Fito Y grabó en ese disco, grabó Quiero Amar Mi País Que es una canción que ya habíamos grabado nosotros con postdata Así que fue un respaldo muy importante y en particular fue muy importante para mí Porque el primer disco de postdata se vendió por el éxito de Córdoba Vá De Aguas de la Cañada, de La Peatonal Que son canciones de Francisco Entonces para mí fue muy importante que Mercedes grabara una canción Que era en letra y música mío, digamos O sea que en lo profesional fue como un mojón importante, digamos Ahora, qué éxito Córdoba Vá Córdoba Vá va a perdurar, yo creo que por los siglos de los siglos Va a ser el himno de presentación de Córdoba Sí, sí, es como una postal, ¿no? Increíble, sí Tiene una letra muy llana, un lenguaje muy directo Y bueno, y una música con un ritmo muy especial Que pegó muchísimo Y para nosotros fue un fenómeno Sigue siéndolo porque Aún cuando nosotros no estamos en los festivales tocando Siempre hay algún grupo que la canta Ahora sé que la versionó Jairo Y siempre la cantan grupos folclóricos como los cuatro de Córdoba Pero bueno, nosotros sabemos también que nuestra versión Fue la versión que la hizo conocida la canción Y la hemos visto Cuando llegó el Papa a Córdoba, pusieron Córdoba Vá Aunque parezca increíble, fue así O aún hoy cuando gana Belgrano, o Talleres, o Atenas Así que sabemos que nos trascendió definitivamente, digamos Yo alguna vez vi un videoclip que se hizo en Córdoba Una de las agencias de... No me acuerdo si fue la agencia o Córdoba Cultura Córdoba Turismo o Córdoba Ambiente Hice un video de Córdoba Con la canción Córdoba Vá Y vos cerrás los ojos y la canción te va contando lo que es Córdoba De verdad es una postal, como decimos Sí, 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 es así Y lo mismo en la municipalidad de Córdoba También la ha usado muchas veces Con esto de Aguas de la Cañada Que es otra canción de Francisco Más de una vez En Córdoba hay lugares que se llaman así Hay negocios que se llaman así Hay un negocio que se llama Aguas de la Cañada Un instituto que se llamaba Aguas de la Cañada Un kiosco que se llamaba Córdoba Vá Y así fue un fenómeno muy especial Lo cual no significa que nos haya salvado a nosotros Desde el punto de vista económico Es muy extraño Porque trabajamos muy bien durante esa época Nosotros nos separamos después como grupo postdata Elegimos seguir con la música Pero en proyectos distintos Con quien era mi compañero ahí, Pancho Alvarellos Y digamos que nos ha Estamos muy orgullosos de que ese sea un antecedente El antecedente de nuestras carreras Pero bueno Tratamos siempre de encarar desafíos nuevos Y que nos pongan en otra vibración Bueno, la carrera de Horacio siguió Después de aquello seguiste escribiendo Llegaste a tener tus discos Contame un poquito la discografía Sí, después de Córdoba Vá Bueno, Córdoba Vá fue el primer disco de postdata Después vino Ícaro Que fue del año 87 Un disco también muy importante para nosotros Porque ahí participó Jorge Cumbo Grabamos con músicos de Córdoba Como los músicos del centro En fin, fue un discaso para nosotros Y fue el segundo disco grabado en la RCA Después terminó la historia con RCA Y recién en el 90 yo pude volver a grabar Y grabé un disco solista en Melopea En el sello de Lito Nevia A quien llegué justamente a través de los músicos del centro Y grabé un disco ahí Que fue mi primer disco solista Que se llamó Línea del Corazón Que en ese disco también fue muy importante Porque participó Bernardo Baraj como invitado Y tuve la oportunidad de grabar una canción mía Con el propio Nevia Mis hermanos que son muy jóvenes Que actualmente tienen un grupo de covers Que trabaja mucho por Córdoba y por el interior Que se llama Sosa Covers Y que vienen a tocar acá también a La Falda Bastante seguido Bueno, ellos también participaron Eran muy jovencitos Y yo ya los puse a grabar en mi disco Palín Sosa Que actualmente toca Es el baterista de Los Nocheros Y Leo Sosa Mi otro hermano Que es guitarrista eléctrico ¿El baterista de Los Nocheros, Palín? ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano Sí, viene hace ya tres años Haciendo un trabajo muy intenso Una experiencia profesional Está jugando en primera, digamos Claro, está jugando En una cuerda musical Que no es la que él transitaba Pero está muy contento de estar viviéndola Más allá de que sea Una opción de trabajo continuada Sostenida Es una experiencia que lo lleva a distintos lugares Se la pasa viajando En esta época de festivales y todo eso Que Chile Que Ecuador Que Bolivia Que vuelta a la Argentina Que de pronto está tocando acá en el interior de Córdoba Y después se tiene que ir al sur O al norte O a Uruguay Así que está viviendo una experiencia muy importante Y viviendo la experiencia de baterista En los grandes shows En los grandes escenarios Así que eso también te deja un bagaje Que él lo respeta mucho Yo tengo en mis manos Este es el anteúltimo material que hiciste Este es el anteúltimo Sería mi segundo disco solista Después de ese que te mencioné En Melopea Yo apenas tuve después otro disco Uno que produjo la municipalidad de Córdoba Que se llamó Canto a la ciudad Donde participó hasta la Mona Jiménez Que tuvo ahí Francisco Heredia Ariel Borda Bueno, un montón de cantantes de Córdoba Que el leitmotiv era Que habían escrito canciones para Córdoba Entonces participaron de ese disco Que lo bancó la municipalidad Y que lo editó Melopea también Eso estuvo en el medio Pero después Tuve la posibilidad de grabar este disco Gracias a un productor cordobés Que se llama Pepe Morlands Que fue dueño de un boliche También mítico De los últimos años en Córdoba Que se llamó Arrope En Alta Córdoba Bueno, Pepe un buen día me dijo ¿Qué esperás para hacer un nuevo disco solista? Y digo, bueno Espero tener el dinero para el estudio Entonces, para el estudio de grabación Y me dice Pepe Bueno, traeme un presupuesto Y si me cuadra El lunes empezás a grabar Y así fue Así fue que me metí en este disco Que estoy muy, muy orgulloso De este disco Pavada de disco Junto con Peteco Carabajal Con grandes Tuve la suerte de que Peteco participara Yo lo había conocido ya en la época de No sé si te acordás De Alternativa Musical Argentina Que fue una movida De gestión independiente De muchos grupos En los cuales estaba MPA O sea, el grupo que tenía Lideraba el Chango Farias Gómez Con Peteco y Jacinto Piedra Bueno, en esa época Lo conocí a Peteco Lo volví a reencontrar varias veces Pero en oportunidad de estar mezclando este disco En Buenos Aires Ya cuando estaba grabada mi voz En el tema de él En Perfume de Carnaval Perfume de Carnaval Pude ubicarlo en un teléfono Y bueno Al día siguiente estaba grabando conmigo O sea, tuvo la mejor onda Y bueno Y bueno, fue como el broche de oro Para el disco Porque ya estaba Fandermoll El Rosarino En uno de los temas Y logré que se subiera a Peteco Y nada menos Que a una versión que yo hacía De su propio tema Lo cual era un honor para mí Poder compartirla con él Me comentabas también Fuera de cámara Que están haciendo algunas otras cositas Con otros dos muchachos Claro, claro Algo muy de Córdoba, ¿no? Sí, se llama Cordobeses el disco Y es el disco que hemos hecho Con Ariel y con Sergio Sergio Korn Es un cantante y compositor De Río Cuarto Que hace mucho que está en Córdoba Desarrollando actividad musical Que integró el grupo Ketral Un grupo de música folclórica Latinoamericana Y que bueno También se acercó a nosotros Con Ariel Borda Veníamos compartiendo también Un montón de historias Y bueno Empezamos a trabajar como trío Nos empezó a ir bien Y entonces Pepe Morlens También el productor De este ocre También nos instó A que grabáramos Lo que veníamos trabajando Con el trío Y lo metimos en un disco Que le pusimos Cordobeses Un poco Emulando aquel proyecto Que fue Rosarinos Sí Que fue un disco Que grabó Fandermola, Bonicio Lalo de los Santos Y Goldín Bueno, nosotros hicimos Este Cordobeses Un poco con esa intención De juntarnos Y compartir las canciones O sea, canciones Que eran significativas En el repertorio De cada uno Cada uno de nosotros Medio que se puso La camiseta De la canción del otro ¿Viste? Aportando lo que más podíamos A cada uno Obviamente Cordobabá Está en ese trabajo Hicimos una nueva versión Sí, media joropo Media de folclore venezolano Hicimos un arreglo distinto Del Cordobabá Pero sí, integra la selección Junto con otros Cinco temas De cada uno Aparte un trabajo muy bonito Un trabajo de presentación espectacular De Gonchi Ruiz De Gonchi Ruiz Así se llama Gonzalo Ruiz El autor Muy buen trabajo Un artista de las varillas Que ha hecho trabajos De diseños de arte de discos Para Rodrigo Para el Chango Farias Gómez Y hace gráficas también De afiches Para grupos que se presentan En Córdoba Un tipo que realmente Tiene mucho talento Y por suerte Creo que ha dado Una buena muestra En este trabajo Que hizo para Ocre Bueno Horacio Sabemos que estás de vacaciones Es como que te hemos sacado De la pileta Como decíamos recién Estaba vacacionando En Huerta Grande Agradecemos a Verónica Contreras Que nos haya Nos haya dado una mano Para Sí, realmente Para el contacto con vos Yo también lo quiero hacer público Porque Ha dado demasiadas muestras De generosidad Así que Se lo tenemos que agradecer Públicamente Sí, es verdad Te deseamos Lo mejor Que sigas pasando Una estadía bonita Acá en el Valle de Punilla Y bueno Felicitaciones por este disco Por el que Espero que lo escuches Lo vamos a escuchar Porque ya Espero que lo escuche Y que lo pases Le digo a la gente Que nos ha regalado uno Así que A toda la gente Amiga que por ahí Nos pueda ver En el canal O en la radio Cuando ustedes pasen el disco Si hay gente Que se acuerda de Postdata Y de la historia Que nosotros hicimos Les mando un saludo De corazón Y ojalá que Próximamente Podamos venir a tocar Y a mostrar Y vos sabés que debe haber más Más de uno Que se le plantó Un lagrimón Con aquella época De oro Del rock nacional Una época fantástica Donde era El festival de rock En la falda Y bueno Nada menos que hayan salido Ustedes de reglación En ese año Y bueno De ahí el punto También iniciar Por una carrera Creo que Fantástica Una carrera Impresionante Donde hasta Tenés el orgullo De que Mercedes Sosas Te haya grabado un tema Sí, sí La verdad que La verdad que con eso Ya me tendría que haber Colgado los botines Pero uno siempre 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 hay más Siempre quiere un poquito más Sí, siempre hay más Por eso pienso que Más allá de la nostalgia Lo importante es también Transmitirle a la gente Que nos escuche Que estamos vivos Tan vivos como están ellos Escuchándonos Y que de pronto También hay un presente Que compartir No solamente una idea De lo que se compartió En otra época ¿Estás haciendo presentaciones? ¿Estás trabajando Con este disco Con otros Por el interior De la provincia? Sí, sí, sí No todo lo que Quisiera Porque es difícil Por ahí Presentar ocre Implica tener Por lo menos Ocho músicos En escena Aparte de mi guitarra Y de mi voz Entonces por ahí Ahora estoy tramando Una puesta Un poco más austera Como para hacer Más factible La movida Fuera de la ciudad De Córdoba Pero estoy en ese proyecto Y trabajando con el trío Que sí es un formato Mucho más movible Porque con Ariel Y con Sergio Nos manejamos los tres Con las tres guitarras Las tres voces Una flauta dulce Que toca Ariel Una guitarra midi Que también tiene Ariel Y que nos aporta Otros sonidos Y nada más O sea que somos Nosotros tres En el escenario Y es un formato Mucho más económico Mucho más fácil de mover Es más transportable Es más transportable Y es más Y por ahí Para muchas realidades De productores Que también aspiran A un tipo de música Distinta De la que por ahí Gana los medios Este También para esos productores Es más factible Mover un número Como el nuestro Así que de paso Le tiro una onda A todos los productores Que se interesen Estamos dispuestos A venir a tocar Cuando quieran Perfecto Horacio Te deseamos lo mejor Gracias por haber venido A visitarnos Y que siga disfrutando De tus vacaciones No, no, no El agradecido soy yo De verdad Jorge Gracias por la buena atención Gracias